Namasté, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta maravillosa clase. Espero que la disfrutes muchísimo. Vamos a colocarnos en su casa en la postura fácil. Muy bien, desde su casa en la postura fácil vamos a hacer cinco rondas de respiración que nos van a ayudar muchísimo a concentrarnos en el aquí y el ahora y a bajar esos niveles si estás un poquito estresado, un poquito estresado para darle justamente ese balance a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Es muy fácil y también te recomiendo esta respiración cada vez que lo necesites. Vamos a inhalar en cuatro tiempos. Vas a sostener tu respiración siete tiempos y vas a expulsar el aire en ocho tiempos. Esta respiración se llama 478 y es súper, súper útil para momentos en donde necesitamos reconectar con nosotros, disminuir esos momentos de estrés. Muy bien, vamos a colocar nuestras manos abiertas, recargadas sobre nuestras piernas y vamos a inhalar en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, sostén tu respiración. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Expulsa el aire en ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Repetimos. Inhalamos en cuatro, tres, dos, uno. Sostenemos. Sostenemos siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Expulsa el aire en ocho, expulsa el aire en ocho, tres, dos, uno. Dos, uno. Muy bien. Inhala normal, solo por tu nariz. Expulsa el aire ahora por la boca. Muy bien. Excelente. Junta tus manos, llévalas directamente hacia tu corazón, esos pulgares en contacto con tu casa. Cierra tus ojos un momento. En tu siguiente inhalación, vas elevando ambas manos, lleva la mirada hacia arriba. Proyecta esas manos hacia el cielo. Exhalas. Engancha por detrás de tu espalda y coloca los puños en contacto con tu tapete. Lleva tu pecho hacia tu corazón. Inhalas. Abre ese pecho, descongestiónalo. Muy bien. Exhala. Regresa a buen centro. Quita el enganche. Inhala profundo. Vas a girar hacia la derecha, haciendo una pequeña torsión. Mirada hacia atrás. Una vez más. Inhalo. Recuerda manteniendo tu espalda larga. Exhalas. Lado contrario. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Ambas manos nuevamente hacia arriba. Exhalo. Bajo. Así como estás, engancha por detrás de tu espalda. Si no es posible enganchar tus manos, simplemente márcalas. O bien si tienes tu cinta, puedes hacer uso de tu cinta. Muy bien. Nuevamente, alargamos ese pecho. Activa ese centro. Y ambos isquiones, recuerda, esos huesitos debajo de tus glúteos deben de sentirse en el tapete. Muy bien. Soltamos. Hacemos el cambio. Marcamos o enganchamos lado contrario. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Soltamos. Perfecto. Y nos vamos a colocar en cuatro puntos. Desde cuatro puntos, secuencia gato-vaca. Lleva tu vientre en dirección al mat. Expulsa el aire. Recuerda el ombligo en dirección a tu columna. Vacíate. Inhalas. Siempre dando espacio. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso a buen centro. Muy bien. Vas a extender tu pierna izquierda. Tu talón lo vas a llevar en dirección al tapete. Siente el estiramiento de la parte posterior de tu pierna. Empuja el mat. Recuerda, nunca colapses esos hombros. No te dejes caer. Empuja. Siempre lejos de tus orejas. Muy bien. Regreso a buen centro. Hago el cambio. Extiendo. Llevo mi talón en dirección al mat. Siente ese estiramiento. Estamos preparando el cuerpo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Regreso a buen centro. Excelente. Vas a meter deditos de tus pies. Vamos a ir subiendo despacio hacia nuestra V invertida. Llevando la pelvis arriba y atrás. Mucha conciencia. Recuerda. De cada movimiento. Mantén tus rodillas semiflexionadas. Hombros lejos de tus orejas. Toma una respiración. Inhalo. Exhalo. Recuerda hacer esas respiraciones solo por la nariz. Inhalas. Expulsas también por la nariz. Muy bien. Lleva tu talón izquierdo en dirección al mat y posteriormente el derecho, alternando, despertando el cuerpo. Muy bien. Inhalo y exhalo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Voy parando. Coloca nuevamente tu postura. Adho Mukha Svanasana. Perro mirando hacia abajo. Muy bien. En tu siguiente exhalación, nuevamente vas a llevar rodillas en dirección al tapete. Aprieta el abdomen en esa bajada. Muy bien. Coloca tus empeines. Camina manitas hacia atrás y nos vamos a incorporar sobre nuestras rodillas. Muy bien. Desde este punto vas a extender tu pierna izquierda hacia un costado. Muy bien. Voy a extender mis brazos. Llévalos hacia arriba. Y en tu exhalación, la mano izquierda la vas a llevar en dirección a tu pie y vas a extender todo tu costado derecho. Vas a empezar a girar también tu pie izquierdo. Muy bien. Manteniendo el pecho abierto. Y voy cerrando en la medida de lo posible. Muy bien. Sostengo. Inhalo y exhalo. Muy bien. Baja tu brazo. Gira nuevamente tu pie. Regresamos a buen centro. Muy bien. Voy al lado contrario. Regreso. Hago el cambio. Hago el cambio. Extiendo ahora mi pierna izquierda. Bracitos arriba. Bajo solamente mi brazo derecho en dirección a mi pie. Voy abriendo. Sin cerrar. Coloco mi pie en flex. Muy bien. Y voy profundizando. Inhalo y exhalo. Siente esa apertura. Recuerda. Muy consciente de tu cuerpo. Que te ofrece. Que te da el día de hoy. Baja tu brazo. Muy bien. Regresa tu pie. Nos vamos incorporando. Muy bien. Ambas rodillas regresan en contacto con el mat. Inhalas. Llevas ambos brazos hacia arriba. Exhalas. Ambas manos regresan al mat. Regreso a postura de cuatro puntos. Vuelvo a meter deditos. Voy subiendo nuevamente hacia mi V invertida. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Ve elevando tu pie izquierdo. Arriba y atrás. Sin abrir la cadera. Y voy a dar un paso al frente. Mi pie llega entre mis manos. Baja tu rodilla. Tu rodilla derecha. Muy bien. Y eleva ambos brazos arriba. Deja caer la pelvis. Muy bien. Y ve abriendo también ese pecho. Ambas manos van abriendo sus brazos. Proyectate aquí. Muy bien. Inhalo. En tu exhalación. Lleva las manos por detrás de tu nuca. Haciendo una especie de almohadita para reclinar. Muy bien. El pecho bien proyectado al cielo. Perfecto. Entrégate a la postura. Dos respiraciones más. No te olvides de respirar. Es básico. Una respiración más. Exhalas. Nuevamente. Quitamos esos brazos. Y voy hacia arriba con mis manos. Exhalas. Manda la pelvis hacia atrás. Extiende toda tu pierna. Izquierda. Hacia un medio Hanuman. Cuidando. Recuerda siempre la alineación de tu cuerpo. Esa conciencia. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Regresa tu pie nuevamente en contacto. Con el tapete. Ambas manos regresen también en contacto. Manda tu pie hacia atrás. Y vamos subiendo nuevamente hacia mi V invertida. Toma una respiración. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Eleva tu pierna izquierda. Llévala arriba y atrás. Y en un paso vamos al frente. Muy bien. Baja tu rodilla izquierda. Lleva tus brazos arriba. Deja caer esa pelvis. Que la gravedad nos ayude a profundizar. Muy bien. Ve abriendo tus brazos. Abriendo ese pecho. Muy bien. Y engancho por detrás de mi nuca. Haciendo esa especie de almohadita. Perfecto. Disfrutando la postura. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una respiración más. Inhala. Exhala. Quitamos ese enganche. Brazos extendidos nuevamente. Placitos arriba. Regresan las manos al mat. Regresamos a cuatro puntos. Muy bien. Mete deditos y nuevamente viajamos hacia Adho Mukha Svanasana. Perro mirando hacia abajo. Inhalas. En la exhalación. Vas caminando. Pasito a pasito. Muy consciente. De cómo se sienten esos pies tocando el mat. Muy bien. Presentes. Muy presentes. Medio Uttanasana. Brazos extendidos. Inhala. Extiende tus piernas. Si es posible. Expulsa el aire hacia Uttanasana. Vas semiflexionando rodillas. Coronilla en dirección al piso. Lo último que va a subir es tu cabeza. Y nos vamos incorporando. Despacio. Bien. Toma una gran inhalación. Brazos a los lados. Inhalas. Sostienes. Exhalas. Muy bien. Vas a abrir tu compás. Al ancho de tu tapete. Mete talones. Nuevamente brazos arriba. Junta tus palmas. Vas a ir descendiendo. Hacia la postura de Malasana. Muy bien. Mucha fuerza. Apertura. Y vas a dejar tus brazos arriba. ¿Vale? Relaja tus hombros. Muy bien. Acomoda tu postura. Y sostenemos aquí. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Ve bajando tus manos. Nuevamente. Al tapete. Ve extendiendo tus piernas. Ve cerrando. Nuevamente hacia un medio Uttanasana. Muy bien. Manos completamente al mat. Construyes una V invertida en tu exhalación. Vuelves a elevar pierna izquierda. Hacia Ecapada Adho Mukes Vanasana. Aquí vamos a abrir la cadera. Voy a ir extendiendo. Muy bien. Cuando llegues a tu límite. Recuerda la mirada. Pásala por debajo de tu axila. Y flexionas tu rodilla. Perro escorpión. El punto más alto es tu rodilla. Enfócate ahí. Muy bien. Perfecto. En tu siguiente inhalación. Vuelve a extender tu pierna. Vas viajando hacia Capotasana. Paloma. Lleva la rodilla al frente. Muy bien. Alargo. Brazos extendidos. Llemitas en contacto. Cuidando siempre esa postura. Esa cadera bien alineada, cuadrada. Recuerda no nos vamos o no nos cargamos más bien. Hacia un lado. Más un lado que otro. Siempre equilibradas. Equilibrados. Perfecto. Una respiración más. En la exhalación. Vas a ir bajando tu pecho en dirección a tu pierna. Camina tus manos. Paloma dormida. Expulsa el aire. Inhalas. Exhalas. Entrégate la postura. Inhalo. Exhalo. Permítele a tu cuerpo expresarse. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Eleva nuevamente esa mirada. Ve caminando tus manos hacia atrás. Opción uno. Quedarte nuevamente. Dos respiraciones. Con tus manos en contacto con el piso. Opción número dos. Flexionar tu pierna. Tu pierna derecha. En tu pierna derecha. Hacer un pequeño enganche. Con tu antebrazo. Y llevar tu brazo hacia arriba. Muy bien. Mirada arriba. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Puedes enganchar tus manos. Si es que puedes hacerlo. Muy bien. No es importante. No es necesario. Muy bien. Quito el enganche y regreso a mi paloma. Manos completamente al mat y abdomen fuerte para subir directamente hacia Ecapada. Adho Mukha Svanasana. Tu talón derecho está levantado. Profundizamos. Exhala. Muy bien. Voy bajando. Vamos lado contrario. Turno de mi pierna derecha. Hacia Ecapada. Ve abriendo la cadera. La mirada por debajo de tu axila. Empuja el tapete. Perro escorpión. Flexiono. El punto más alto es mi rodilla. Ya se sienten unas caderas más sueltas. Muy bien. Ve extendiendo tu pierna. Hacemos nuestra transición hacia Kaputasana. Lleva tu rodilla al frente. Muy bien. Llevitas en contacto. Cuidamos esa alineación. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. En mi siguiente exhalación, voy caminando mis manos hacia esa paloma dormida. Pecho. Hacia mi pierna. Y descargo. Disfruto de la postura. Me entrego. Quitando resistencias. Recuerda no esforzar. Es permitir. Haciendo un reconocimiento de tu cuerpo. De lo que te dice. Muy bien. Nuevamente mirada larga. Vamos caminando las manos hacia atrás. Recuerda opción uno. Dos respiraciones. Con tus manitas en contacto. Opción dos. Flexiona. Engancho. De ser posible. Muy bien. Y me tomo aquí un par de respiraciones. Si quieres enganchar, lo puedes hacer. Completamente opcional. No es necesario. No es necesario. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Quita el enganche. Muy bien. Deshacemos. Regresamos. Y fuerte el abdomen. Mete deditos. Construyes nuevamente. Ecapada. Adho Mukha Svanasana. Con ese talón despegado. Talón izquierdo. Bajamos en la exhalación. Hacia una V invertida. En puntas. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Lleva talones en dirección al tapete. Y voy caminando al frente de mi mat. Muy bien. Medio Uttanasana. Nuevamente. Inhalas. Exhalas. Coronilla en dirección al piso. Ve subiendo despacio. Lo último que sube nuevamente es esa cabecita. Inhalas. Deja las manos arriba. Vuelve a abrir tu compás. Expulsa el aire. Engancha por detrás de tu espalda. Lleva el pecho hacia arriba. Proyéctalo. Expulsa el aire. Ve flexionando. Vas descendiendo. Coronilla en dirección al piso. Las manos también en dirección al piso. Muy bien. Excelente. En tu exhalación. Regresa las manos en dirección a tu espalda. Quita el enganche. Vuelve a extender piernas. Yemas de tus dedos en contacto con el mat. Mirada larga. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Ambas manos regresan al mat. Una V invertida. Vuelvo a preparar. Muy bien. Voy bajando mis rodillas en contacto. Y vamos a finalizar esta clase con una de las posturas que a mí me parecen más apapachadoras. Y te voy a mostrar dos opciones. Una más sencilla que la otra. ¿Vale? Muy bien. Vamos a comenzar con la primera. Desde cuatro puntos, las rodillas las vas a dejar abiertas al ancho de tu cadera. Avanza un pasito para que no sea más sencillo bajar el pecho. Voy a bajar completamente el pecho al mat. Mi corazón va a estar en contacto. Lleva la pelvis hacia atrás. Voy descendiendo hacia la postura del cachorro. Voy bajando el pecho. La barbilla en contacto también. Y sostengo aquí. Voy relajando. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Regresa las manos a la altura de tu pecho y salimos de la postura. Vamos con la opción número dos. Nuevamente voy llevando el pecho en dirección al mat. Los brazos en esta ocasión los voy a mandar hacia atrás. Muy bien. Y desde ese punto voy despegando rodillas. ¿Vale? Extiende tus piernas. En esta versión extendida. Cinco respiraciones. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy bajando rodillas. Muy bien. Regresa las manos a la altura de tu pecho y deshacemos. Muy bien. Colócate en cuatro puntos. Lleva la mirada hacia tu pecho. Descargando esa cabecita. Alargando esas cervicales. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Junta rodillas. Siéntate sobre tus talones. Deja la mirada nuevamente hacia tu pecho. En la siguiente inhalación llevas la mirada hacia arriba. Inhalas. Nuevamente. Exhalas. Barbilla en dirección al pecho. Muy bien. Y nos sentamos en el mat. Nos vamos a acostar en nuestro mat. Vas a llevar rodillas en dirección a tu pecho. Y antes de entrar a Shavasana. Colocamos nuestra postura de Ananda Balasana. Postura del bebé feliz. Abre tus piernas. Recuerda puedes tomarte por tus pies. Para hacer una presión pequeñita llevando las rodillas en dirección al piso. Si no te alcanzas a tomar de tus pies no pasa nada o te es incómodo. Puede ser por detrás de tus gemelos o detrás de tus rodillas. Bien. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Sonríe porque todo está bien como está. Suelta tus pies. Abraza. Tus rodillas. Enganchando tus manos aseguramos. Muy bien. Inhalas. En la exhalación. Tómate por tus codos. La frente quiere tocar tus rodillas. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Ve descendiendo. Quita el enganche. Bajamos nuestros pies nuevamente. Una respiración. Así hace tu Vandasana. Inhalas. Subiendo esa pelvis. Exhalas. Descendemos. Muy pequeñito. Simplemente como una transición. Antes de entrar a Shavasana. La postura más importante. Donde todo cobra sentido. Abre tus manos. Palmas mirando hacia el cielo. Cierra tus ojos. Cómo estamos. Cómo nos sentimos. Comenzamos nuestro viaje. Desde los deditos de nuestros pies. Hasta nuestra coronilla. Date el tiempo de conectar. Con esta postura. Con este momento. Con este instante. Es lo único que existe. Siempre dejando atrás resultados. Y concentrándonos en nuestro propio proceso. En el camino. Alégrate. Porque todo lugar es aquí. Y todo momento. Es ahora. Puedes quedarte en esta posición. El tiempo que tú consideres necesario. Namasté. Excelente trabajo. Espero que la clase te haya gustado muchísimo. Y si quieres complementar tu clase. Y seguir justamente con ese mood de introspección. Te sugiero la clase que estás viendo de este lado. Es una de las meditaciones más bonitas que existen. Es una meditación hecha por Buda. Así es que espero que la disfrutes muchísimo. No solo en esta época. En cualquier momento que la necesites. Así es que te la recomiendo muchísimo. Espero que la hagas. Y recuerda que el mejor yoga. Es el que hacemos fuera de nuestro mat. Con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Nos vemos la próxima clase. Namasté.